Vino el presidente Zacachipa y le dije, Roberto, dame cinco mangos para el colectivo porque me dejaron seco. Vas a poder participar. Y mi vestuario todavía da mucho que desear y va para los dirigentes. Ricardo, fracasaron. Mejorando mínimamente lo del año pasado, automáticamente estamos en la primera C, porque más cerca no se puede estar. Y pónganselo a la cabeza y cuando vayan a trabar, yo estoy con ustedes ahí también. ¡Dale el partido, mierda! ¡Dale viejo, dale, dale! ¡Dale el partido, mierda! ¡Vamos!